Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer unas video reacciones. El día de hoy vamos a hacer una reacción a videos, según esto, hasta donde yo sé, graciosos de TikTok. La nueva app más popular actualmente, lo cual me preocupa porque el contenido que se ve ahí no es realmente el mejor. Vamos a ver y después van a entender a qué me refiero. Venga, no olviden darle me gusta al video. No sé qué decir antes de TikTok. ¡Oh! O sea, sí me quedé bien preocupado. Dije, ¿la va a mojar o no la va a mojar? Rayos, rayos, sí me sentí triste, pobrecita. O sea, las humillo de una. Damn, damn. Ahora vamos a ver asiáticos. Todos los fucking videos de TikTok son cosas así que dan un poco de pena ajena. A veces pienso yo eso. Yo, yo, yo en mi cabeza. Pero no, no. Yo porque soy renegado. Ustedes no saben como yo. ¿Qué? Qué bonito dibuja, qué joya. A ver, dinero. Yo quiero. ¡Mamá! Se me cayeron 20 pesos al baño. ¡Cortándolo! Yo no voy a meter la mano al baño por 20 pesos. Por 120, sí. ¡Mamá! Primer TikTok que me gusta, de verdad. ¡Bien! ¡Ay, no van a cortar al perrito! ¡Ahhh! ¡Qué bien quedó este pastel, eh! ¿Esto qué es? Mamá, ¿a cuántos likes me quita este video? Para que no me chingues por lo que te voy a decir ahorita. ¿Qué le va a decir? ¿A cuánto? A un... Unos 100 mil. Estoy embarazada. Ay, idiota. Ay, idiota. Ay, pinche TikTok feo, guácala. ¡Pendejo! ¡Llévate tus pendejadas y lejate de aquí! ¡Ok! ¡La pinche foto! ¡Pendejo! ¡Pero si hasta lo mordió! ¡What the fuck! A ver, este se ve que es una joya. No va a ser una joya. ¿What the fuck? Cuatro. ¡Vamos, crack! ¡Vamos, bro! Confío en ti. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Let's go, bro! ¡Llegó a nueve como si nada! ¡What the fuck! ¡Uy! 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 Los perros de internet son tan bonitos. A ver, ¿qué hacen aquí? ¡No, no, no! 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 Es un tenis, ¿no? Es un tenis, es un tenis, es un tenis. Es un tenis. ¿No es un tenis? ¡Ah, es una llanta sola! No sé que era un tenis. ¡Pinches! ¡TikToks raros! ¡Qué joya de TikTok! ¡TikTok favoritos! ¡Ya se entiende el copyright! Chicos, los quiero. Fue un gusto. Usen mi código de creador en Fortnite. La única manera de ganar dinero aquí. ¡Sí lo entendía! ¡Qué joyita, qué joyita! A ver, ¿qué va a hacer? Desperdiciar los marcadores, probablemente. Muy mal aquí. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Oh, qué rico se vio! Es mi perrito de la calle y se llama mancha. Me gustan los audios, ¿sí? A ver, ¡no! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, más copyright! ¡Joyita de TikTok! ¡Joyita! A ver, a ver, vamos con el último TikTok. Random, random, random. A ver, uno que se vea chido. Luisito. Cerramos con Luisito. Crack, a ver qué hizo. La regué. Este no era el bueno. What the fuck? Chicos, espero que les haya gustado. La única manera para saber si les gustó este video es que me llenen aquí abajo de likes. Si este video llega a los 100 likes, empiezo a hacer más video reacciones a TikToks famosos o que estén en tendencia. Chicos, muchas gracias por todo. Yo soy Kodek. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, cracks. Y que pasen muy bonito día. Chau, chau. 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 Chau.